¿Qué es un corazón? Es algo para sobrevivir. Es un órgano del cuerpo. Y está en el pecho. Y te amo mucho. Está todo, todo solo. Es lo que tienes adentro. Amor. Un órgano que si no, no podríamos vivir. Un corazón es amor, arrasar, te quiero. Te hace correr para que respires y para que tengas fuerzas. Es un órgano vital. Un corazón es una cosa que está dentro del cuerpo. Que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Es lo más importante del cuerpo, el corazón. ¿Para qué sirve? Para que nosotros no muramos y sobrevivamos todas las veces. Para tener amigos. Para amar. Para que la gente no se mueva. Para avanzar. Para avanzar. No sé. Para que te pongas feliz. Como para llevar la sangre, digamos. Para darnos la necesidad de vivir. Para tener fuerza. Y si no lo haces, el corazón siempre va a later despacito. Y si no va a dejar de latir. Para amar a las personas. Nos bombea la sangre para que podamos vivir. Para que nosotros vivamos y sin el corazón no podemos vivir. Cuando te caes y te asustas de la cama, el corazón te tilda porque te avisa que te estás asustando. En este corazón me expando, me desgrano, me protejo y me entrego. A veces nazco, a veces muero, a veces amo y a veces temo. Cómo estás hoy corazón, cómo estás hoy, cómo estás hoy, corazón, corazón. Un olor de... Toc, toc, toc. En mi corazón se siente muy lindo. Cómo estás hoy corazón, rojo. Mi corazón está bien. Cómo estás hoy corazón, mi corazón late mucho y... Cómo estás hoy corazón, transparente. Está muy bien. A veces es que por ahí tengo un dolor, pero... Es natural de mí. Cómo estás hoy corazón, En nardosa, amarilla y verde. Cómo estás hoy corazón, Bien. Feliz. ¿Cómo estás hoy, corazón? Fenomenal. Hola, ¿un corazón me lo puede estar a mí? Me gusta cómo lo decoraron. Corazón de mi vida. ¿Cómo estás hoy, corazón? 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 ¿Cómo estás hoy, corazón?